Hoy día, un año más de parroquialización, creo que es la primera vez desde que estoy aquí en la parroquia que se hace un evento de esta naturaleza, porque Tanicuchi se merece todo, se merece todo. Y hoy nuevamente pongo a disposición todo mi contingente para seguir apoyando, para seguir trabajando a favor de Tanicuchi, y en especial que siempre ha sido mi trabajo, mi lucha a favor de los grupos vulnerables, a favor del sector más necesitado. Agradecida con Dios y con la vida por esta grata oportunidad. Es un gran honor ser presidenta de un gobierno parroquial, de una parroquia quizá la más grande del cantón, porque no también de una provincia. Agradecida como siempre con mi patrono San Lorenzo de Tanicuchi, porque gracias a él he podido llegar acá a estos espacios. Y también gracias a mi pueblo, Tanicuchi, que aquí está una hija de Tanicuchi, que va a trabajar cada día de manera inalcanzable. No importa, no importa, estaré 24 horas trabajando por Tanicuchi. Muchas gracias. Otra situación, ustedes, obviamente, ¿cómo están trabajando ya de aquí en corto tiempo que está usted? Obviamente ya con proyección, con el presupuesto que ustedes se van a manejar, de lo que resta de este 2023. Bueno, hay una muy buena fortaleza en el tema administrativo, debido a que vengo de la anterior administración y conozco cómo quedó todo. Gracias a Dios eso ha permitido en que el tema público, el tema administrativo, no haya retroceso. Al contrario, hemos caminado, ya tenemos presupuestos aprobados, e incluso ya he tenido una reunión con la doctora Lourdes Tibán, quien ha felicitado esa iniciativa. Hemos ido a una reunión de trabajo para encaminar delegación de competencias, trabajos en convenio. Y también, gracias a Dios, desde el primer día que supe que tenía la presidencia del gobierno parroquial, en ente ejecutivo, he hecho la gestión en el MIES, en el MIES para poder recuperar los centros infantiles. Siempre ha sido mi trabajo a favor de los grupos vulnerables. Ahora, con mucha más razón, estamos ya en el proceso para firmar el convenio con el MIES. Antes, el gobierno parroquial contaba con cinco centros infantiles hace dos años. Ahora, gracias a Dios, a las gestiones que se han venido realizando y también al sacrificio, estamos ahora, vamos a trabajar con seis centros infantiles en la parroquia. Nos dieron un centro de desarrollo infantil, nos han otorgado el MIES. Hemos tenido esta reunión, varias reuniones con la directora y la predisposición de la doctora también es bastante buena. Y gracias a eso hemos podido llegar a este tema. Ahora está en el tema administrativo porque estaba a cargo de una fundación. Hay que esperar de que la fundación termine todos los documentos de liquidación y posterior continuamos nosotros con la firma de convenio. De la misma manera, hemos entregado un estudio para, desde el centro parroquial hasta empatar a Yactayo San Isidro, hemos entregado un estudio a la alcaldía, debido que en el centro urbano la competencia es de la vialidad, municipio. La parte rural, la prefectura. El señor alcalde tiene ya los estudios en su poder y de la misma manera, él va a gestionar la delegación de competencias y quién lo va a ejecutar. Si Dios permite, ejecutamos. Es una gran obra que está favoreciendo a muchos barrios de la parroquia Tanicuchi. Pedimos mucha comprensión, paciencia, apoyo de Tanicuchi, apoyo de todos los barrios, de sus dirigentes que nos sumamos a estas causas nobles por Tanicuchi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.